Definitivamente la música electrónica no ha parado de crecer, si bien la música urbana es el número uno ahorita en los charts y demás, la música electrónica sigue teniendo un crecimiento sostenido. En 1994, en Barcelona, España, surgió un festival dedicado a la música electrónica, Sonar. 25 años después ha salido de su lugar de origen para expandir sus escenarios a lo largo del mundo. México es uno de los países que recibirá esta propuesta. El principal interés de esto es crear una red de colaboración de artistas en el mundo, que como promotores podamos importar talento, está increíble, es una cosa buena. Que la gente pueda ver cosas de afuera está muy bien, pero una de las cosas más importantes para nosotros es que la gente realmente pueda descubrir el talento que hay en México. Y una plataforma como Sonar tiene el potencial de poner a nuestro talento a Sonar en todo el mundo. Esquepta, Bad, Bad, Not Good, Cashew y Batsista son algunos de los nombres que aparecen en el cartel, pero además la experiencia se integrará con audiovisuales. Escogiendo estos nombres, Richie Hotting fue un pionero del tecno de Detroit, un británico que estaba muy relacionado con el mundo del arte, haciendo exposiciones con el Nish Kapoor en el Grand Palais de Tokio, en París. Teniendo una gran, escogiendo headliners mujeres, dándole la oportunidad a Charlotte DeWitt de estar ahí, una chavita que viene de la escena de tecno de Bélgica, ponerla en esos espacios y decir, órale, sí te creemos en una escena que ha estado muy categorizada como una escena misógina. El festival se dividirá en tres escenarios, uno de ellos es una carpa completamente cerrada. Sonar se realizará el 5 de octubre en el Parque Bicentenario. Sonar se realizará el 5 de octubre en el Parque Bicentenario.